hola hola true seekers true seekers bueno se están acercando los días de navidad una celebración entre familia días el cual los niños van a van a terminar los estudios por lo menos por este año y empezar un año un año nuevo un año de nuevas oportunidades entre otros igual que la hermosa galería de madrigal está empezando a cambiar ya que el mundo se está desenvolviendo o que frente a nosotros muchísima gente no se da ni cuenta no hay otro lugar que yo desee estar de lo conmigo con los árboles con las plantas los árboles distintos colores estas hermosas galerías de madrigal el dios de la naturaleza la naturaleza habla por sí sola yo sí que hoy les voy a hablar de que ya se está acabando el tiempo para el sistema el matrix las cosas están empezando a cambiar puesto que a medida de la gente se está dando cuenta que estamos viviendo el apocalipsis que término griego quiere decir apocalipsis que quiere decir en español el levantado del velo ok la gente se está dando cuenta de las cosas pero bueno ok primero lo primero vamos a respirar a levantar esa energía a levantar esa energía a sabroso placentero a levantar la frecuencia ¿Qué otra cosa estamos haciendo True Seekers? Ese orgasmo al levantar la vibración ¿Cuál es el sinónimo de respirar profundo? Absorber ese prana True Seekers ¿Qué quiero decir yo? Que la gente se está dando cuenta de las cosas El tiempo para el Matrix o mejor dicho el sistema se está acabando Un tiempo en el cual siempre tenían al pueblo hermanos y hermanas En estado de amnesia, bajo control, siendo pisoteados, siendo azotados, siendo esclavizados, zombificados El sistema siempre ha sido una entidad, un conjunto inmenso La cual se manifiesta en solamente manipular y destruir a la humanidad como tal Palabras ciertas True Seekers Un azote Un puro terror Ok Hacerse las víctimas después Todos los complejos son de narcisista Ok, narcisismo El narcisismo es el yo Para mí nada más Y la gente se está dando cuenta La gente está dejando de ser narcisista La gente está empezando a más bien A aceptarse Ok, a sí mismo Tal cual Está empezando a incluir Ok, todo lo que está al alrededor Ya sea diferente Ya se vea Se oiga distinto La gente se está dando cuenta De que La sangre Ok Todos tenemos La sangre igual Roja Todos somos seres humanos Ok Que los materiales Siempre van a ir Siempre van a venir Lo que importa Es el estar unidos Como una sola humanidad Un solo amor Ok La verdad Encima de las cosas Está empezando a A surgir Como si fuera Un foco de luz Ok Un foco de luz La cual Desaparece Toda la oscuridad A la cual Hemos estado sometidos Por lo menos en mi caso Yo he estado enterrado Ok Muerto y enterrado Por un buen tiempo Pero no se dieron cuenta De que Dios soy una semilla Me estoy convirtiendo En árbol Truthseekers Y es lo mismo La cual Tú estás pasando Porque Ya la La era De De Pisces Ya está cambiando A ser De acuario Y acuario Empieza Con Un cambio De ambiente Un cambio De energía Un cambio De vibración Ok Entonces Todos Aquellos Elegidos Que Mira Un grito Ahí rapidito Los felicito Porque Se están dando Cuenta Ok Y dicen Ey Mira Ya basta Ya es suficiente ¿Verdad? Por ejemplo Las guerras Ok Las guerras Entre Entre Israel Y Amas Palestina Ok Ya Ya está empezando A A cambiar Ya está empezando A A A parar Por la sencilla Razón de que Cuando Ey Cuando mataron A más de Cien mil personas Ok La cual La mitad Ok Eran niños En la parte De Palestina Ya la gente Dice Ey Ya va Ya basta Vamos a Optar Por soluciones Pacíficas Vamos a pensar En el futuro Vamos a pensar En nuestros Hermanos Y hermanas Ok Ya se están dejando Dejando de guiar Por Lo que es La propaganda Lo que es La La Maya La ilusión Porque Que es lo que pasa O sea Todo eso Lo que es la media Lo que dice la media Siempre Siempre he actuado De esa forma En Propagar miedo Hacer Hacer la gente Sentir la gente Impotente Ok Hacer que las personas Se odien unos a los otros La cual la gente Se está dando cuenta Que Ella dice Ya Estas historias Son Mucho peor De lo que en realidad Está pasando ahorita Siempre te cambia Una cosa A la otra Y los misiles También Que 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 carga Israel O Así Yo no estoy apoyando A Israel Ok Primero que todo Tampoco estoy apoyando A Palestina Pero eso sí Yo te estoy apoyando La verdad Las cosas Uy Verdad La verdad Como tal Es Es la luz Que nos guía Ok No importa Lo que Diga uno Lo que digo Al otro Siempre y cuando Eh Absorbamos Esa Esa Verdad La realidad De las cosas Empezamos a ver Muchísima 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 Gente Por debajo De la máscara Especialmente En la media Especialmente En las noticias La radio La televisión La televisión Es Es Básicamente Decirte mentiras De lejos Hoy Yo veo Las noticias Pero Yo veo Las noticias Para no Escuchar De las mentiras Que me están Diciendo Sino Para averiguar Las verdades Que no me están Diciendo Dios Entonces Mucha gente Está haciendo Lo mismo Mucha gente Se está dando Cuenta De esas cosas Ok Por la sencilla Razón De que Oye No se supone Que Eh No estamos Estamos siendo Guiados por Jesucristo Entre otros Gente religiosa Cosas así Oye Eh Significa paz Significa paz Estamos buscando paz Buscando unión Buscando la aceptación Entre hermanos Y hermanas Ok Pero eso sí En mi caso La religión Como tal Es como Para gente Que no quiere ir Al infierno Cuando Cuando La espiritualidad Es para gente Que ya ha visitado El infierno Uy Jejeje Entonces O sea Tanto la religión Como Como la La espiritualidad Se pueden ayudar En parte Pero O sea Hay mucha gente Que también Se está pasando A la espiritualidad Porque Por la sencilla Razón De que Ha pasado Lo que ha pasado Y Ve nuevas cosas Y entre otros Y Hey O sea Cuando estoy hablando De aceptación propia Ok Estamos Estamos No estamos viendo A Al reino de Dios En la iglesia Sino que estamos viendo El reino de Dios Lo localizamos aquí Ok Estamos viendo La aceptación Y la inclusión Ok De nosotros mismos La hermandad Nos damos cuenta De que no podemos No podemos cambiar Cuidar al mundo Ok Es mejor No meterse En problemas La cual O sea Todo el mundo Creo Este tipo De problemas Una sola persona No puede Solventarla Ok Es muy difícil Y las cosas Pasan Es por algo Siempre hay algo Detrás De eso La verdad Como tal Viene siendo Como Siempre viene En capas Y la sabiduría Es esa navaja Que Descubre cada capa Que va cortando Cada capa Corta y descubre Corta y descubre Y así Trabaja en ti mismo Ok Trabaja en ti Súperate Reto de la semana Vegana Ok Por ahí se empieza Por el plato de comida Bebe agua alcalina Y se fuerte Siempre Con paz Ok Amate a ti Ok Amate a ti Primero Ok Las cosas Todo Empiezan A fluir En tu alrededor De tal forma Que Se ajuste A los niveles De energía Que tu Proyectes Ok Oye Me gusta eso Níger Claro que si Esas son verdades Que Ey Eso Nos ayuda a nosotros Ok Muchísimo más Si Descubres Tu ser superior Ok Te unes Con tu espíritu Ok Con tu alma Ok Somos Somos Entidades Ok Somos Entidades Multidimensionales Viviendo la experiencia De un ser humano Tu no eres Un hombre Tu no eres Una profesión Tu no eres De un país Tu no eres Tu cuerpo Siquiera Tu eres El alma Ok Tu eres El alma Que controla Tus acciones Tu cuerpo Controla Lo que eres Ok Fuerte es A True Seekers Las guerras pasan Ahorita Ok Muchísima gente Ni siquiera Comprende este tipo De cosas Hay por Por el Por su razón De ser Por su forma De pensar Mejor dicho Su forma De razonar Los demás Empiezan A pagar Por eso Lastimosamente Que son personas En el poder Cuando los materiales Van y vienen Entonces Va a llegar un momento Que ese poder Se disipa Se va Y lo que hacemos Lo que hacemos Hoy en día Va a ser eco Para toda la eternidad Ese es el karma Lo que vengo hablando El karma como tal La idea es Tu quieres Hacer tus inversiones Para que Un futuro Más adelante Todo venga Hey Armonioso Todo venga Se te cumplan Todos los deseos Ok Forma pacífica Menos obstáculos Más fácil Todo Pero Obviamente Hay que trabajar Duro en eso Trabaja en ti Ok Sé fuerte Y no te rindas Las cosas Pasan Es por algo Tú viniste A este mundo Y No encajas En tu alrededor Quiere decir Que tú viniste A crear tu propio mundo Me gusta eso Anige Esa también Es otra verdad Pero eso requiere Esfuerzo Eso requiere Sacrificio Ok Sepase esa Si te gusta Esta clase De verdad La apoyas Apoyas lo real Dale like Uh Está nevando Suscríbete Para más Yo publico Videos Cada dos o tres días Dependiendo Ok Y De este lado Es un libro Es un libro que Que yo escribí Ok Ingeniería interna O sea Es una guía Para vivir una vida Full de magia Ok Pueden encontrar Pueden encontrar un Un enlace En descripciones Un acceso gratis Porque La sencilla razón De que yo pienso Que Lo que es la Educación en general Lo que es Lo que son niveles espirituales Y la salud Todo eso debería ser gratis No es lo mismo Que piensa el matriz O el sistema Ok El sistema Quiere aprovecharse De todo Es así Así son ellos Ok Y bueno Este Nuevamente Trabaja en ti Ok Tú eres tu propio artista Ten fe Ten fe En ti Ok Y Guíate por tus ideales Guíate por 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 mensajes Ok Van a haber mensajes En el universo Todo llega a ti Es por algo Las cosas pasan Es por algo Lo que vengo diciendo Las cosas pasan Es por algo Ok Transformate Este video Es confirmación De eso Tengo una señal De que El tiempo Para transformarse Es ya Ok Y bueno Yo siempre Les deseo Paz Amor Se les quiere Bastante Ok Son menos Ocho grados Centígrados Eh Pero Que es lo que pasa Uno sale Porque Uno se conecta Todos estamos Conectados Y bueno Este Muchísimas gracias Por estar acá Nos vemos La próxima Y Hasta luego Todo saluda No Lo ¿Go